La plancha de la Constitución, que es en la Asamblea General de la Constitución del 22 de ayer en el año 2018, se acordó, pregaron los bienes en el cumplir, la persona política inscrita en esta partida, y además también se nombró el primer Consejo Directivo y se aprobaron los estatutos. Mucha atención y el saludo de presentación de la Danza Choquenas de la Comunidad de Caracoto. El conjunto de danza autóctono Choquenas de la Comunidad de Caracoto, por ejemplo, está en los domicilios de Gala, el domicilio de la Asociación de la Comunidad de Caracoto, del Distrito de Copán y Provincia de Ioncuyo, Departamento de Puno. Duración definida también, según los objetivos y fines, la asociación tiene lo que son los objetivos principales, promover lo que es el folclórico de ella y otros, promover lo que son los encuentros socioculturales, de lo que son interculturales, promover, organizar, promover, organizar eventos de promoción folclórica de la danza, de la región, conciertos y más, y también el día de hoy presencia la danza autóctona Choquenas de la Comunidad de Caracoto. Ahí está la coreografía recorrente de esta venta danza, los Choquenas, ahí está también las Choquenas, lo que es también la manada de los Cuchillos, y están los Cuchillos y también ellos, y están los Cuchillos y también los Cuchillos y también los Cuchillos y también los Cuchillos. Por ejemplo, esta danza en el patrimonio, el patrimonio sociana, el patrimonio sociana de la asociación, tiene el objetivo captar por el propio aporte de los asociados activos de la atracción, dejados así como, lo que es también el de las subsecciones especiales, que la sigue. Segundo, dejando y en fecha, aquí está bien en la costanera, la renta general o que se está distribuida entre sus sociales, bajo ninguna, aquí está bien en modalidades, sino, repartiendo el logro, y es cumpliendo de sus objetivos, órganos de los gobiernos y asamblea general de la danza Los Choqueras. Y en día de hoy, baila, vamos a establecer la danza autóctona, y también es la danza antigua que es choquera, nuestros ancestrares que también disfrutaban, bailaban esta danza, Los Choqueras. Los Choqueras. Comunales de la Comunidad Calacoto, lo planteja, como presidente, Andrés Choque Serrano, vicepresidente, Uñaca Petrona Huilca de Huaypa, secretario, Ofelio Pachi Delgado, Gabriel Vicente, Vicente, Ucal, Uxeto Queja, y aquí el equipo, Humberto Sánchez, fiscal, Uxancheja, y aquí el pilata, Andrés Bonifacio, Uxancheja, y aquí el Paquete Alparaki, aquí el de Protejera, comunal de la Comunidad Calacoto, descrito de Copani, provincia de Yincullo, de la región de Puno. ¡Suscríbete! Por ejemplo, vamos a reconocer por ejemplo, en el primer consejo directivo del 22 y en el presente año 2018 también está conformado por la siguiente manera encabezado por el señor presidente Román Tancara Zumi Juan Juan Alberto Choque Higuaña como vicepresidente Román Tancara Zumi como secretario Modesto Centeno Higuaña como tesorero está Cristóbal Ramos Rosa Bocala Santiago Quinta Huelva como fiscal Rosario Ángel Chipana López quienes también son el consejo directivo quienes también el día de hoy hacen su presencia con esta bonita danza Chofelas Chofelas de la comunidad calacón Calacón Chofelas de la comunidad calacón un conversations con justificación o Tancara Petila a 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 ¡Gracias! 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 En el escenario principal de la plaza principal del distrito de Copani, que de esta forma se ha dado inicio esta actividad cultural y social y el día de hoy que se vive en las vísperas celebrar como aniversario y el día de mañana como día central cumple los 34 aniversario 34 años como distrito de Copani. Y en esta oportunidad, que es conmigo el día de hoy, baila la danza Los Choquelas. Y el día de hoy, aunque desempleas a los españoles un día de hoy, a los españoles de Copani y el differences con el gran cargo de Copani, la maquillaje de Copani el que se vive en San Juan y la diversión de Copani, e los españoles que de esta forma se te envió enיי susranios, y el otro día de hoy solo ha sido el gran cargo de Copani, pero se le viene a intentar comprender que el campeón saldrá a los poursicados. Esa es la de hoy conllexa, y también en esta actividad gracias hermanos y hermanas de la comunidad de Canacoto que también en día de hoy se han hecho la presencia con esta bonita danza lo que es Chocelas Chocelas de Canacoto que en día de hoy hicieron su bonita presentación muchas gracias